Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarlos este jueves. Empecemos con la información, el termómetro al momento nos está indicando una temperatura de 29 grados centígrados, sensación térmica todavía cálida, 34 grados centígrados, húmeda relativa del 74%, punto de rocío 24 grados, el oleaje al momento estable y con una altura de 2 a 3 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también mientos de componente esta a una velocidad de 19 kilómetros por hora y en cuanto a la presión seguimos un tanto inestables, un poquito abajo con 1.011 milibares. La salida del sur partir de mañana la tendremos a las 7 con 18 minutos y puesta de sol 19 horas con 32 minutos. Y veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. Vaya que ya hubo cambios, ya tiene un poco más de formación la zona de inestabilidad a 610 kilómetros al noroeste de las costas de la península de Yucatán. Esto se desplaza lento hacia el noreste y tiene 10% de potencial para desarrollarse ciclónicamente. ¿Qué hay que hacer? Tenerla en vigilancia, todavía es un sistema abierto, todavía muy desorganizado, pero solamente hay que estarla checando hacia dónde se mueve, cómo se va formando, qué organización va registrando a lo largo de estas próximas horas. De este mismo lado tenemos un canal de baja presión a lo largo de la península de Yucatán. ¿Comprende parte? Pues ya lo vemos bien de Quintana Roo y se extiende un poco hasta Chiapas. Ese canal de baja presión que comprende como tal la península de Yucatán y parte del sureste genera precipitaciones en dichas regiones que ya le acabo de mencionar, acompañados de algunos nublados parciales, nublados totales, condiciones de inestabilidad en cuanto a viento, algunos chubascos y actividad eléctrica de manera fuerte a lo largo de Chiapas y a lo largo de Quintana Roo. Ahora, las condiciones de precipitaciones espera que continúen sin duda por el paso de la nueva onda tropical número 38. Todavía no se acerca hacia el sur de nuestro país, todavía no, está a lo largo del mar Caribe. La verdad es que no se ha desplazado muy rápido, todavía sigue con un poco de lentitud a lo largo del mar Caribe. Seguramente ya mañana, muy temprano, la tendremos a lo largo de la península de Yucatán y quizás ya en la noche, en el siguiente pronóstico del día de mañana, ya le estaré comentando que quizás abarque parte del sureste de nuestro país. Hacia este lado, otro canal de baja presión que se extiende a lo largo del noroeste, occidente, hasta el centro y parte también, por supuesto, de Oaxaca y Chiapas, lo cual comprende todavía parte del sureste, Pacífico Central, Pacífico Sur. Todo esto, con la zona de inestabilidad que tenemos a lo largo del Pacífico y que está generando desprendimientos nubosos al interior de la República Mexicana, siguen generando nublados, chubascos, actividad eléctrica, viento y potencial de granizo a lo largo de estas regiones que le acabo de mencionar. Hablando ya de la zona de inestabilidad, como lo podemos ver en la imagen, al sur de la península de Baja California, esto está asociado a la onda tropical número 37. Si usted alcanza a ver esa línea en color naranja dentro del círculo, color amarillo, es la onda tropical número 37 y se ubica exactamente a 510 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se desplaza lento hacia el noroeste y tiene 20% de potencial para desarrollarse ciclónicamente. Si vemos la imagen de satélite podremos apreciar con más detalle de todo lo que le estoy hablando. Estos desprendimientos nubosos que van a abarcar parte todavía del noroeste, de occidente, algunos de menor intensidad hacia el centro y de manera más aislada a lo largo de estas entidades del Valle de México y también, por supuesto, pero bueno, ahí no puedo decir aislado a lo largo del sureste, va a seguir generando precipitaciones algo fuertes, chubascos, inestabilidad. Condiciones de neblina también, por supuesto, matutina, condiciones que van a seguirse registrando inestables a lo largo de todas estas regiones que acabo de mencionar. A lo largo del altiplano todavía condiciones un poco más tranquilas, no vemos mucha nubosidad, pero de todas maneras las condiciones pueden cambiar inmediatamente conforme siga surgiendo mayor inestabilidad en esta zona de baja presión que por el momento tiene 20% de potencial para desarrollarse ciclónicamente. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo. Ya saben, más adelante les voy a comentar las condiciones para estos próximos tres días. Muchas gracias. Amigas de Punto de Vista, seguimos con más información y ya le tengo a detalle las condiciones para estos próximos tres días. Me encantan los jueves, usted ya puede ir echando mano a las condiciones a lo largo de completamente el fin de semana y ya lo vemos en pantalla, valor máximo que va de los 33 a los 32 grados centígrados y valor mínimo estable en los 24 grados centígrados. Sensaciones térmicas cálidas y bochornosas durante la tarde, ya en la noche empiezan un poquito a alcanzarse, ya no diferencia mucho el termómetro de la sensación térmica. Probabilidades de precipitación todavía que hay que considerar a lo largo del viernes y sábado con un 55%. Estos 55% se registran a lo largo de la madrugada. Ya después de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, diciéndolo de tal modo, empieza a bajar paulatinamente la probabilidad de precipitación. De presentarse estas lluvias se espera que sean totalmente ligeras, aisladas, ocasionales, dispersas. Ya nada de qué preocuparnos, así como estos días pasados que pues sí, fueron condiciones de un tiempo un poquito más severo con nosotros en el sur de Tamaulipas. Ahorita ya no, lluvias más ligeras, aisladas, registrándose a lo largo de las madrugadas de viernes y de la misma manera para el día sábado. Domingo baja muchísimo la probabilidad de precipitación, 30%, pero todavía esperemos que cambien las condiciones hacia el día de mañana y ya le tenga otra condición muy diferente hacia el día domingo. Por lo pronto le digo también, en cuanto a las condiciones de cielo, nublados parciales muy temprano y ya después del mediodía o antes, alrededor de las 10, 11 de la mañana, se espera que ya tengamos mucho sol para el puerto de Tampico a lo largo de estos próximos tres días. Le digo, nublados, nublados parciales, entra la claridad y ya después se queda el sol el resto del día. Ahora sí, veamos la siguiente imagen para hacerle la pregunta, usted observó el cielo el día de hoy. Hay nubes que, bueno, dan mucho que desear. Esta nubosidad todavía, lo que vemos blanco, son altas. Conforme va cambiando el color, ya es algo que tenemos que considerar. Vaya que sí trae algo de opacidad en la esquina. Todo esto que ya vemos que es un color muy diferente a esto y que vaya que contraste también con el azul de esta parte que parecía un tanto despejado, pues sí nos deja en qué pensar en que sí podemos registrar algunas precipitaciones en estas próximas 24 horas. Pero le digo, la probabilidad alta que tenemos es el 55%, que es el punto más alto en cuanto al registro de precipitaciones, se concentra a lo largo de la madrugada. Ya después de las 7 y 8 de la mañana empieza a bajar y, diciéndolo de tal modo, pues paulatinamente, pero ya después de las 10 de la mañana tenemos probabilidades de precipitación que son muy bajas, van del 20 hasta el 10%. Entonces ya podemos estar un poquito más confiados, aunque todavía podemos considerar que tenemos alta afluencia de humedad de parte del Golfo de México hacia la porción noreste, lo cual puede cambiar las cosas en cualquier minuto, pero por lo pronto, le digo, las condiciones son esas. Entonces, así como el día de ayer fueron muy parecidas, todavía puede estarnos hablando de la inestabilidad que se registra a lo largo de la madrugada y solamente eso. Ahora veamos la siguiente imagen para comentarle los termómetros en algunas localidades de nuestra entidad. Nuevo Laredo, 32 grados centígrados, en Ciudad Victoria, al igual que en El Mante, 26 grados, Reynosa y Matamoros, 27 grados centígrados en ambas nosotros aquí. En la zona sur, 28 grados centígrados, sensación térmica de 32 grados centígrados y subimos un milíbar, pero estamos estables con mil doce milíbares. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo, que pasen una excelente noche. Mi nombre es Dejanir Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias. Gracias.